Y vamos a hacer la segunda parte, con este punto de improvisación sin guión, por supuesto. Y bien, me vas a acompañar tú, para explicar lo de Jason Villanes. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo tú digas? ¿Quieres empezar ahora? Bueno, aquí estamos. Oye, 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 toqué... Bueno, vamos a empezar. Faltaban tres frases, ¿no? Y me dijo una chica por los comentarios, podéis dejar que en la caja de comentarios, pues lo que queráis decirme, ¿no? Me saludáis, me mandáis besos, me decís si aún así falta algo, ¿no? Vale, pues una de las frases muy importantes, sobre todo cuando él entraba en el centro de psicología del perro, era no mirar, no tocar, no hablar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, para no recondicionar la mente primitiva de los perros. Entonces, si a un ser irracional le estamos todo el tiempo recondicionando una y otra vez, lo único que vamos a conseguir es que el perro esté siempre excitado y esperando una respuesta positiva por nuestra parte. O sea que nos convertimos en un dispensador de todo lo que él quiere en el momento que él quiere. Por eso es muy importante entender, cuando el perro nos mira, cómo tenemos que devolverle la mirada, que esa es otra de las frases que decía, ¿no? Yo diría mejor nariz, orejas, ojos al final, ¿verdad? Pero no hablar, no tocar, no mirar, es muy importante para no recondicionar todo el tiempo al perro y que nos detecte, que nos vea que somos una fuente de todo lo que nos pide, lo va a conseguir. Al final se volverá un perro tirano y según el genotipo del carácter podrá tener una variante de comportamiento u otra variante de comportamiento. Por eso es tan importante entender que si no le tocamos, no estimulamos el sistema nervioso. Y si le tocamos, habría que tocarle de una manera tranquila, sin sobre excitarnos, porque cuando miramos al perro y nos excitamos mucho, pues nos cargamos de dopamina, él también, entonces él siempre va a querer que le estés tocando, porque él no atiende a razones ni atiende a que ahora ya no queremos tocarle más. Porque al final el perro es como un niño de 8 o 9 meses de vida, no tiene conciencia de su yo, no tiene, por supuesto, racicinio. Todas aquellas personas que piensen que el perro tiene una mente de un niño de 3 años están totalmente equivocados. Aparte le haces un flaco favor, le haces un flaco favor, porque siempre te lo tomarás personal, como en el vídeo de la primera parte, ¿no? No se lo tome usted personal, sino caerá en el antropomorfismo siempre. Por eso, no tocar, no mirar, no hablar al entrar en su centro, o cuando entramos aquí en mi centro también, en mi casa, si no somos un dispensador de todo, de mirar, de dopamina, de te doy cosas, de te doy caricia, entonces el perro se dará cuenta que no va a conseguir nada y estará en un estado de calma y tranquilidad. Además, que el perro va a identificar al ser humano como una fuente de conseguir todo a la primera. Y en el momento en que no se lo damos es cuando nos lo va a exigir y entonces es cuando el perro nos puede morder y atacar. Así, de llamadas diarias en toda mi carrera, de mi perro me muerde y no sabemos qué hacer. Y la pregunta siempre del millón, ¿cuánto cariño humano le da? Un todo en el mundo. Entonces la gente no puede asociar ni razonar que dándole cariño, dándole comida y tratándole fenomenal, el perro nos muerde. Se convierte, como en el caso de un niño, podríamos hablar de un niño narcisista, por eso esta problemática de ahora, que quiero hacer un vídeo al respecto también. Hay muchos niños que con 12, 13, 14 años son súper narcisistas y exigen a los padres violentamente, porque lo han hecho ya desde pequeño, todo a la primera, y en el caso de los perros nos atacarían. No mirar, no tocar, no hablar. Si tú entras como un ente al recinto y no haces nada y empiezas a caminar, los perros te siguen solos. Y esto es una frase de mi cosecha. Un cuerpo en movimiento atrae a la masa. Por eso es tan importante venir aquí, para poder establecer el vínculo con mis perros y darte cuenta cómo mis perros no están condicionados a todo. Por eso es muy importante darse cuenta y entender bien el cerebro condicionado de un ser irracional, de una mente primitiva, animal, que nos mira. Como se hace un poco el adiestramiento y automáticamente le respondemos con la mirada, el perro ya sabe que ocurre algo y que eso puede proporcionar tu atención. Y cuando no la tenga, pues no lo va a exigir, labrando o rompiendo cosas o haciendo ese pis en la cama, que pasa muchas veces. Entonces el perro se hace con el poder del humano. Y eso no podemos permitirlo ni con los niños ni menos aún con un perro. Pues hay que saber cómo crear las reglas. Y todo se basa en la madre naturaleza. Cuanto menos le decimos al perro, cuanto menos cosas hacemos, mucho mejor para su mente. Porque él va a estar mucho más atento a lo que estamos pensando y no esperando siempre provocar que el humano le dé todo lo que pide. Bueno, luego muy importante, nariz, ojos, orejas. Hay que saber que cuando el perro nace, nace ciego y sordo. Solo tiene la nariz, el olfato. Lo primero que hace el perro nada más nacer es ir al pezón de la mamá. Ir a comer para no morirse. Ir a la proteína. A estímulo proteico. Por eso es muy importante entender que los ojos crean depredación en un caso de un perro más dominante y en un perro con inseguridad y con miedo cuando ve algo, una bolsa, una escoba, como tantas veces me dicen, o cualquier otro perro, es como si hubiese un tiranosaurio rex. Es como si hubiese un peligro inédito. Por eso es muy importante entender que si el perro huele el ambiente, pero ya no como dice mucha gente de hacer rastreo o que buscan cualquier conejo y sales por el campo que está siempre rastreando. No, me refiero a oler. Oler el ambiente. Oler la vecina que está haciendo la tarta. Antes estaban los perros oliendo, los daltos estaban oliendo el ambiente. A lo mejor yo que sé, pues hay un zorro que se ha volado, o un jabalí, o un tejón, o una serpiente, o cualquier otro animal. O sea, que el perro puede detectar lo que está pasando a varios kilómetros de aquí si le viene el viento de cara. Si no les hablas y si no les miras a los ojos constantemente, su sentido primario es el olfato. Y el segundo, el segundo es, serían las orejas y el tercero la vista. Aunque pueden ir mezclados. Cuando los lobos o los dingos o cualquier cálido salen a cazar, primero van con el olfato siguiendo un rastro. Y una vez, una vez que ya ven a la fresa, es cuando, pum, se abre la pupila, se utiliza los ojos para detectar si la presa, pues que tenga un defecto, pues que la vean más débil, pues que tenga una cojera. Todos los cálidos del planeta, cuando salen a cazar, pues claramente preferirían cazar a una presa más fácil que una presa que les cueste mucho más, que pueda percutir en su vida. Por supuesto, cuanto menos gasto de energía en pleno en cazar a la presa, pues mejor para su supervivencia. Si le dejas al perro tranquilo y tiene un estado de ánimo, de tranquilidad como ellos, como mi manada, que están tranquilos, y sí, yo les hago y tal, pero siempre con tranquilidad, sin sobrescitas dao. Oli, 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 hola, everyone. Una cosa va ligada con la otra, ¿no? Cuando el perro tiene sus condicionantes bien establecidos, su homeostasis, que es el equilibrio real de su mencha, porque si él viviese con su manada de papás y mamá perros, pues claramente no tendría esos hipercondicionantes, esa exageración de condicionantes por todo. Cada vez que miro al humano, al humano me responde, ¿no? Entonces utilizan los ojos. Por eso, cuando el perro utiliza el olfato para desenvolverse en el mundo, es curioso, es mucho más tranquilo, porque la curiosidad va ligada a la tranquilidad, ya que tiene que estar callado y tranquilo, detectando los olores del ambiente, a la vez que las está introduciendo en su cerebro como mecanismo de autoguardado, para poder recordar y saber lo que es en otro momento que lo necesite. Y luego, el oído. El oído es brutal. Ellos pueden partir el oído por la derecha, por la izquierda, pueden detectar todos los infrasonidos, los ultrasonidos. Es impresionante. Por eso es muy importante entender que no hay que gritarle todo el tiempo, no hay que sobreexcitarse todo el tiempo. Es ahora mismo rojo, fijaros, está oliendo todo el tiempo. Si él ahora mismo me quiere manipular, pues me dará con la pata. Bueno, yo no le dejo. No lo puedo dejar. No. Aquí lo pongo en su sitio, pero él va a insistir, ¿ves? Él mismo me quiere condicionar a mí. Aunque os haga mucha gracia, es muy importante no seguir en la corriente. Porque si le seguimos la corriente, se va a multiplicar por mil y va a estar siempre intentando manipular, que es lo que no podemos hacer. Ni nos viene bien a nosotros, ni nos viene bien a su cerebro, pues puede al final desencadenar que el perro tenga ansiedad por separación y que acabes cansado del perro, porque siempre te va a estar pidiendo cosas, ya que te conviertes en un dispensador de todo. Por eso es muy importante saber tocarle con tranquilidad. Luego es muy importante detectar bien el pestañeo. Luego es muy importante... Te puedo hacer gracia así, pero hay que saber autogestionar el control. Ahora mismo está oliendo él el ambiente. Fijaros que siempre está moviendo la nariz. Esto es lo que tenéis que fijaros. Fijaros el pestañeo lento, va todo unido. La nariz va unida, las orejas para atrás. ¿Por qué? Porque están peleando a full su máximo sentido, que es el olfato, para poder saber lo que hay ahí. Luego es muy importante saber que orejas hacia delante van ligadas a la pupila abierta, que es la depredación. Porque se agudizan todos los sentidos de la depredación y de la caza. Es lo que tienes que entender. Es muy importante. Por eso hay que hacer que el perro viva en un mundo de relajación, y no de estrés, de poco condicionante. Estar bastante en silencio. Y sobre todo cuando los cachorritos llegan a casa, que estoy teniendo algunas llamadas sobre esto, pues no darle todo este amor antropomórfico, pero lo único que va a sentir el perro es ¡Uy, uy! Estos entes de dos patas son fáciles de manipular y me dan todo lo que pido. Después, cuando uno, cuando el perro crece y el perro empieza a enseñar su manera de controlar al humano, según el genotipo del carácter, utilizando la agresividad, utilizando el ladrido, utilizando cualquier herramienta que tenga en su poder primitiva, pues entonces diremos que el perro está loco, nos cabrearemos, nos asustaremos, intentaremos hacer que razone, o le pegaremos, o le castigaremos. Entonces ya es cuando se envuelve todo un cacao maravillado. Y entonces, cuando decidimos, aquellas personas que ya no tienen el control y que no quieren aprender, ya contamos con personas que piensan que el perro es el que tiene la culpa, sin entender el cerebro condicionado, lo primero que piensan es en quitarse el perro del medio. Y ahí empieza también todo el abandono. Y bueno, otra de las frases que decía eran reglas, límites y limitaciones. Para esto hay que aprender la técnica, porque sí, cuando el perro nace, y si viviese en su manada natural de perros en el campo, libre, con sus hermanos y con su mamá y papá perro, tendrían unas reglas y unos límites muy directos, de manera natural para ellos, que claramente es, pues, pegando un topetazo o mordiéndolo de una manera rápida y dura. No se trata de crear una pelea, sino de pac, pac, acción, reacción. O sea, aquí te pillo y te meto un bocado si te pasas. Lo podemos ver en mi manada muchas veces, cuando Apolo era pequeñito, incordiaba mucho a Tarraca o incordiaba a Rocky o incordiaba a Rojo, y Rojo rápidamente, si le incordiaba demasiado, le metía un toque del morro y se agachaba a las orejas y ya sabía automáticamente cuáles eran las reglas y los límites. Por eso, para aprender la regla, los límites y las limitaciones, os tengo que enseñar, porque si no lo hacéis bien, pues podéis empeorar la situación. Bueno, hay gente que coincide que sin darse ni cuenta lo puede hacer bien porque tiene un lado enérgico potente, porque tiene un lado enérgico bien equilibrado y lo sabe gestionar bien. Por eso, la regla, los límites y las limitaciones, no os podéis arriesgar a la lo loco porque podéis empear la situación totalmente. Por eso es muy, muy, muy importante entender bien la psicología del perro para saber aplicarlo, ¿no? Ya sabéis que lo podéis encontrar en la web, me llamáis y me hacemos esta videollamadas fantásticas por WhatsApp, que estamos haciendo un montón ya y estoy muy contento. Me estáis dando trabajito y os estoy enseñando un montón de cosas sobre los perros. Muy importantes. La regla, los límites y las limitaciones. Hay que saber aplicar las reglas y los límites a la manera perro. No eso de vete a tu sitio, no te subas al sofá, eso no tiene absolutamente nada que ver. Los perros viven juntos y duerman juntos. Están ahora mismo todos allí tumbaditos, todos juntos. Entonces ellos duermen en Manala, ellos no saben que es una cama que te mancha de pelos, ellos no tienen un valor ético, moral ni material. Por eso la regla, los límites y las limitaciones, para explicarlo os tengo que ver cómo lo hacéis y corregirlo, ¿no? Luego, todo esto que se decía en malas pulgas de hacer así, el toque físico, no lo hagáis. Aparte que lo decía, no lo intentes y la ayuda mía. O sea que no improviséis, no lo hagáis porque os puede salir mucho peor, podéis hacer daño al perro. O sea que no es cuestión ni de dar la vuelta. O sea, es que estas cosas hay que saber hacerlas. Si no las hacéis bien, de verdad que podéis emplear la situación en vez de mejorarla, de verdad os lo digo. Y bueno, ya para terminar, aquí tenéis a mi rojito. Claro que yo le puedo dar el besito, la tranquilidad, pero sin desprender nanotransmisores exagerados y megahercios mucho más elevados. Me parece que está tranquilo y yo le puedo dar el masaje en el sistema nervioso central con los pulgares, suave, sin apretar. Eso a él le encanta y automáticamente se relaja y es una gran manera de tener una simbiosis buena, siempre con tranquilidad y tocando de aquí como hacía su mamá. Ellos se frotan con la cara. Pero esto es lo que no debéis hacer, así. Esto da así la cabeza que da hace la gente, así no. O así demasiado, así tampoco. O sea, siempre suave, siempre limpio, natural, los pulgares en el sistema nervioso central, en la nuca, muy importante. Y sobre todo, estar tranquilo con el perro. ¿Veis que él no me mira exagerado en plan adiestramiento? Sí, él se quiere subir ahora, claro, porque quiere más. Evidentemente, ¿qué quiere más? Pues se baja normal. Si me mira, no contesto con la mirada, que es lo que provoca la movida de cola y nervios, excitado y excitación. Es excitación, no es felicidad. Entonces yo ahora no le hago caso. Cuando le hago caso, al final pues se bajará. O sea, no consigue lo que quiere. Ay, pobrecito, voy a tocarle. Si le toco, cuando me hace esto, vamos a acondicionar que el perro esté siempre manejándome, porque siempre que se acerca a mí, pues consigue lo que pide. Por eso, reglas, límites y limitaciones. Ahora queda esta frase típica, esta frase tan especial, ¿no? que hizo que mucha gente empezase a pasear a sus perros mucho más, que era ejercicio, disciplina y afecto en ese orden. Pues al final, todas las frases de estos vídeos de Desglosando a César Millán, todas al final terminan en un mismo punto, ¿no? terminan en no condicionar al perro constantemente lo que no queremos que haga. Por eso, ejercicio, sí, es muy importante pasear al perro, pero no es la panacea, porque yo puedo pasear un perro 15 minutos y cansarle mucho más, ya que está pendiente de mí, que un perro que pasea dos horas o tres, o le tiras la pelota 80 veces, y el perro está siempre enfocado en el mismo, no en el humano que le lleva, en el que tiene la iniciativa. O sea que el pasear le está muy bien, quema la energía famosa, pero ¿qué pasa? Que muchos perros no quemaban energía, por eso estaban también muy estresados. Aparte de que los dueños están siempre sobrecitando, acordaros de lo de atrás. No tocar, no hablar, no mirar. Cuanto menos se sobrecita al perro, hablándole, tocándole, mirándole, más tranquilo es blanca. Cuanto menos condicionantes les metáis en el cerebro, mucho más tranquilo vivirán. Y aquí lo podéis ver, y aquí lo podéis ver. Por eso es tan importantísimo entender bien la mente condicionada del perro, que es la clave para no sobreescitar y que el perro no esté siempre pendiente de ser humano, siempre va a ser el dispensador de todo lo que le pida. Cuando no lo consiga, volvemos a insistir, se va a poner dominante, se va a gruñir, se va a morder, y lo vas a tomar personal. Volvemos atrás. Siempre la misma cosa, va ligada con la otra. Luego, ejercicio, disciplina. La disciplina, a mí no me gusta esta palabra, disciplina, suena que el director del colegio, que te doy con el borrador en la cabeza. ¿Por qué lo dice César Millán así? Para que la gente se autoconciencia de que el afecto tiene que ir al final. ¿Vale? Porque si siempre das amor antropomórfico, estás siempre, volvemos atrás recondicionando el tocarle, por ejemplo, al afecto, tocar al perro. Arriba aquí. Muy bien, muy bien. Luego, acordaros que es muy importante tocar al perro aquí, así con tranquilidad, y el sistema nervioso central, que está aquí detrás de las orejas. Es muy importante. Con los pulgares, dar el massage. Muy importante. Ejercicio, la disciplina y el afecto. ¿La disciplina? Pues la disciplina va también en las reglas y los límites. ¿El afecto? Pues el afecto, cuanto más en silencio, más tranquilidad, más afecto le das, ¿no? Pero, ¿por qué dice esto César Millán? Pues para que no le estemos tocando constantemente. Ni más, ni menos. Bueno, amigos y amigas, y amigiles. Me ha encantado esta sección. Ahora habrá aún más cosas que analizar. Me gustaría hacer algunos reviews con niños y perros, ¿vale? Para ver todo el lenguaje corporal del perro. Cuando los niños, por ejemplo, los bebés, pues están encima, le tiran de las orejas. Tenemos ganas de hacerlo, lo haremos pronto. Y también quiero desglosar el propio programa mío de Malas Pulgas Antiguo. A ver si podemos hacer aquí en review. Y también quiero desglosar el programa de César Millán, cómo se comportaba, cómo caminaba, por qué se agacha, por qué mira de esta manera. Hay muchas cosas que se ha ido a analizar, que eso es muy fuerte en estos años. La egoservación, porque, como siempre decimos, la clase no es para el perro. La clase es para el ser humano. Así que un besato muy grande. Darle a like si os ha gustado el vídeo. Gracias por que está subiendo al canal. Muy agradecido. Y bueno, esperemos que pronto se pare esto. Mi pésame a toda la gente, a todas las familias que están perdiendo sus seres más queridos. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Compartidlo en el vídeo si os ha gustado. Seguidme en Instagram. Y nada, prontito nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Si quieres ver tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!